Señor de mi vida Dios de mi confianza Eres medicina y de brigerio pa' mi alma Como suave brisa Tú llegas y me abrazas Y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza Señor de mi vida Yo te amo Eres lo más lindo que yo tengo Cada vez que levanto mis manos Adoro y bendigo al Dios del cielo Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno La vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que has hecho Hoy es un ensayo esta alabanza Y un día ser eterna ya en el cielo Vita a ti lo te dice Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música Hoy siento que tengo paz en la tormenta Soy un hombre nuevo, mi alma se vistió de fiesta Mi mejor anhelo, mi mayor respuesta, ¿sabes cuál es? Es la que me da el queso, los cielos y la tierra Señor, tú eres el motivo de mi vida Eres mi presente y mi mañana ¿Qué sería de mí si yo algún día dejo de creer en tu palabra? Tu iglesia te dice Jesús que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Y la vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que hace yo Hoy es un ensayo, es una alabanza Que un día será eterna allá en el cielo Todos te decimos Jesús que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo ¿Dónde están esos corazones de Cristo? ¡Adiós! 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 Diga la iglesia Y tu iglesia te dice Jesús que mi corazón es tuyo ¿Sabes algo? De pronto aquí en esta noche O en las redes sociales Hay un invitado Que está ahí por dentro Que se estalla y quiere decir Yo también quiero decir Mi corazón es tuyo Pero no le has entregado tu vida a Jesús ¿Sabes algo? Él quiere habitar en tu corazón Él quiere gobernar tu vida Para darte cien veces más en la tierra Y la vida eterna en el cielo Yo siendo un famoso allá en el mundo Ganando dinero, fama, hoteles, cinco estrellas Todo lo que usted quiera Pero vivía vacío Porque el corazón del ser humano Tiene una forma de Jesús Que el mundo no la llena Solo la llena el Espíritu Santo Cuando recibe al Cristo de la gloria Así que amigo Si tú estás aquí Él es bello Él te ama Mira mis brazos Él está con los brazos abiertos Esperándote para abrazarte Para decirte cuenta conmigo Yo te libro del infierno Yo te doy la vida eterna Ven, búscame Para no alargarme tanto Si alguien en esta noche Le quiere entregar su vida a Jesús Si alguien dice Yo quiero cambiar mi vida Yo quiero prepararme Para el día de la muerte Porque el que muere en Cristo No morirá por segunda vez Sino que resucitará Si está muerto Y si está vivo Se irá con Él Para vivir eternamente Y para siempre en su presencia Tú dirás ¿Qué hago? Una oración de fe Que usted haga en esta noche Bastará para que Cristo Entre a su vida Si alguien no es evangélico Fue invitado Pero está aquí Y siente recibir a Jesús O en las redes Repita conmigo esta oración Y dígale Señor Jesús Yo reconozco que la vida Que he llevado no te agrada Que ha sido una vida de pecado Delante de ti Dile pero hoy me arrepiento Jesús, dile Jesús Yo te abro todo mi corazón Entra a mi vida Haz de mí esa persona Que tú quieres que yo sea Sellame con tu Espíritu Santo Anótame en el libro de la vida Y no me borres jamás A mí y a toda mi familia Y permíteme caminar contigo Y nunca apartarme de tus caminos Hiciste esta oración Diga ahora Amén Y la iglesia aplaude El Espíritu Santo Que glorifica a Jesús En la tierra Ahora nadie me va a levantar Sus manitos Sino a aquella persona Que hizo esa oración conmigo Levánteme su mano Esa persona que hizo esa oración conmigo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Que lindo Que lindo Aplauda iglesia Que le dejo la mano levantada Padre mira Estas manos levantadas Dios Mira padre yo te pido Que les coloques tanto el querer Como el hacer De buscar tu rostro De congregarse Y de perseverar Hasta el fin Mi Dios Te lo dejo en tus manos Porque tus manos Son las mejores manos Cumple el propósito Por el cual hoy Les has llamado A tus caminos Y los que se También la hicieron Por las redes sociales Aleluya Aquí en esta iglesia Misión Vida Internacional Se pueden congregar Pero no No se aparten De los caminos Del Señor ¿Saben qué le dije yo Al pastor? El pastor me dijo Hermano vamos a hacer Solamente el evento De Pitalito Porque los pasajes Valen como 3 millones Y algo Y entonces Si vamos Al Putumayo Se pierden Esos pasajes ¿Saben qué le dije yo a él? Que lo diga el pastor Con una sola persona Que confiese a Cristo Vale más que esos pasajes Yo me voy en bus Y no importa Que se vaya ese avión Así que estoy feliz Por ustedes Por todos los que hoy Hicieron esa oración Aleluya Y ahora si pueden cantarlo Todos te decimos Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí no te saca Ninguno La iglesia te dice Jehová Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí no Te saca Ninguno Dáselo fuerte El que vive En tu corazón Aleluya